Hola chicas, les quería hacer este video con mi rutina de lavado del cabello para que ustedes vean la cantidad de productos que se utilizan, como deben aplicárselos. Recuerden que estos productos son personalizados, dependiendo del tipo de cabello que ustedes tengan, va a ser siempre diferente. Mi línea, la línea que yo utilizo es para darle crecimiento e hidratación a mi cabello y nada, espero que les guste el video. Esta es la cantidad de shampoo que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a frotar, siempre que aplicamos el shampoo en las manos, tenemos que frotarlo porque los productos son muy concentrados, son muy diferentes a los productos de farmacia. Porque los productos de farmacia contienen un 80% de agua y un 20% del producto. Los productos de Monat van a contener un 60% del producto y un 40% de agua, al inicio no van a ver esa cantidad de espuma. Después de la primera aplicación del producto, lo dejamos por 2 o 3 minutos y luego nos enjuagamos el cabello. Ahora vamos con la segunda aplicación del shampoo. Esta es la cantidad que se debe aplicar, no es más que eso. Lo aplicamos, lo frotamos otra vez hasta que cambie de color. Y aquí van a ver el cambio. Ahora voy a estar utilizando la Replenish Mask. Esta máscara me va a ayudar también con el crecimiento, con la hidratación. Esta máscara se aplica luego del shampoo. Tenemos 5 máscaras en nuestra compañía y todas se utilizan diferente. So, dependiendo de cómo usted tenga el cabello, la que usted tenga, la que le recomendemos, pues así se la va a aplicar. Entonces, esta es la cantidad que vamos a utilizar. Aplicamos en las manos, lo frotamos y no lo aplicamos en el cabello. Ustedes se van a dar cuenta, después de que se aplican la Replenish Mask, que el pelo ya les queda súper, súper suave. Y entra en la cantidad de acondicionador que se van a aplicar. Igual, se lo van a frotar, se lo frotan y se lo aplican.